¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy haciendo mi lista para poder concretizar todo lo que anhelo. Es que no es solamente desearlo, sino se trata de hacer que la ley de atracción funcione. Y hoy quiero compartir contigo un método comprobado que se llama 55x5. Está relacionado con la ley de atracción. Recuerda que no atraemos lo que queremos, sino atraemos lo que somos. Y esta ley enseña que tienes que primero pensar con claridad para poder convertirte en el imán que atrae lo que tanto decías. Buda decía, lo que piensas, lo serás. Lo que sientes, lo atraerás. Lo que imagines, lo crearás. Las bases de la ley de la atracción de una manera muy clara y de una forma en que tú y yo podemos comprenderlo simple y ponerlo en la práctica de inmediato. Recuerda que tus pensamientos afectan tu realidad de manera positiva o negativa. Tú decides. Si continúas pensando en cómo te sientes mal, en lo mal que te va, en cómo no te alcanza el dinero, en los problemas que tienes con tu pareja, con seguridad, vas a seguir sintiéndote mal. Porque te conviertes en un imán y atraes más de lo mismo. Así que si tú deseas atraer cosas positivas a tu vida, es necesario que llegues a irradiar la misma energía. ¿Cómo quieres atraer cosas buenas si estás pensando solamente cosas negativas? A eso se le llama enfocarse en las emociones y en las emociones más adecuadas, porque eso queremos. ¿Qué tal si nos concentramos en el amor, en la abundancia y en la alegría? Para esto tenemos que vigilar nuestros pensamientos. Que nuestros pensamientos se canalicen de forma similar a lo que tú y yo queremos atraer. Pero hagámoslo práctico. Te comparto siete pasos para lograrlo. Número uno, haz tus afirmaciones siempre en tiempo presente. Deja de pedir las cosas que no quieres. Concéntrate en lo que sí realmente deseas. Dos, evita de todas las maneras posibles tener dudas de lo que tú quieres lograr. O si esto es posible, que llegue a realizarse. Esas dudas son bloqueos. Deja que el universo te dé lo que tú tanto deseas, porque lo deseas de verdad. Y para eso tienes que pensar con mucha, pero mucha fe. Número tres, valora lo que tienes. Fíjate qué importante. Tienes que aprender a valorar lo que ya tienes. Agradecer lo que ya tienes en este momento. Y hacerlo con la confianza de que lo que tú esperas, te estás abriendo para lograrlo también. Cuatro, confía. Se necesita mucha confianza. Y sobre todo, paciencia. Porque algunas veces con la desesperación, terminamos bloqueando esa energía que estaba por llegar. Y cinco, esto tienes que tomar nota. Debe ser por escrito. Así como lo escuchaste. Y te comparto el método más efectivo que existe. Cincuenta y cinco por cinco. ¿Qué quiere decir? Se lleva a cabo durante cinco días únicamente. Lo único que tienes que hacer es plasmar aquello que tú quieres en tu libreta, en una oración que refleje gratitud, confianza, pero sobre todo que refleje que ya lo recibiste. Por ejemplo, estoy muy feliz y agradecida por mi nuevo trabajo. Me siento muy contenta con la relación de pareja que ahora tengo. Cada vez me siento más orgullosa de la forma en que están creciendo mis ingresos. Escríbelo en tu libreta cincuenta y cinco veces. Esto te demandará aproximadamente unos minutos al día. Y te sugiero, para que sea más efectivo, que repitas el proceso durante cinco días. Únicamente cinco días. Con esto estás grabándolo en tu subconsciente, que ya te he contado en otros videos, que es la forma más efectiva de lograr lo que queremos. Porque la mayor parte de las actividades que realizas están reguladas por el subconsciente, sin que tú te des cuenta. Número seis, hay que enfocarnos. El estar haciéndolo por escrito, revisarlos y leerlos tres veces al día durante cinco días, te permite tomar conciencia y grabarlo en tu mente y hasta sentirlo como una realidad. Número siete, recuerda, recuerda lo siguiente. Lo similar atrae lo similar. La única razón por la que algunas personas viven en abundancia y otras no, es porque se creen capaces de lograrlo. Muchas veces, de forma escondida, tenemos miles y miles de excusas para seguir enfermos, para no tener abundancia, para seguir en relaciones destructivas. Si tú y yo no hacemos nada para cambiar nuestra realidad, si creemos que lo que estamos viviendo es nuestro destino, aunque no nos guste, si pensamos que todo lo que llega a nuestra vida no tiene nada que ver con nuestra forma de pensar, sentir y actuar, pues estamos perdidos. Recuerda, tú atraes lo que imaginas, tú lo atraes porque así estás pensando. Así que imagina un mundo de abundancia, de amor, de salud y eso terminarás atrayendo. Llena tu mente de esas imágenes y pensamientos que son realmente positivos y espera haberlo materializado sin que te des cuenta, pero de manera subconsciente lo sigues trabajando. Así que te invito a que te llenes de amor y gratitud y que atraigas a tu vida simplemente lo mejor, porque tú lo mereces. Si quieres más videos de este tema, por favor déjamelo en la caja de comentarios y platícame cómo te está funcionando todas estas herramientas. Y si quieres videos relacionados, por favor dale clic aquí. Mi nombre es Blanca Mercado. Recuerda que obtienes lo que sientes, además de lo que piensas. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.